Buenas tardes, buenas tardes a todos, Santa Cruz. Felicidades en su día, en esta hermosa fiesta. Yo quiero decir que festejo con ustedes, estoy en la ciudad de Santa Cruz. Y yo considero que Santa Cruz probablemente es la capital productiva del país, aunque eso no es del todo cierto. Pero sin duda, Santa Cruz es la capital marica de Bolivia. Santa Cruz es la capital marica de Bolivia. Esa frase va a provocar mucho y hay que explicarla, por favor, María. Bueno, hay muchas maneras de explicarlo. Le voy a tratar de explicar de varias maneras. La primera, anoche yo estuve en la plaza principal de Santa Cruz, disfrutando de la poética de ese hermoso pueblo, en la mejor hora del atardecer, eso estaba lleno de niños, niñas, alegría, gente del pueblo, disfrutando de su plaza principal. Y una de las presencias más lindas en la plaza fue precisamente una persona que iba con una falda blanca, con un borde verde, en alusión a los colores, digamos, símbolo de Santa Cruz, el blanco y verde. Y luego un top con una serie de volados. La persona lo que había hecho es ponerse muchísimo volumen en la parte, digamos... Imagen, por favor, que la tenemos. Pongámosla en la pantalla. Ahí está. Vamos, adelante, por favor, María. Sí, sí, exactamente. Y se había puesto mucho volumen en los pechos. Y era precioso. Yo he convertido esta foto en mi Facebook como homenaje a Santa Cruz, porque no solamente era una persona llena de gracia, llena de sonrisas, era una presencia alegre. Pero lo más lindo de todo era la forma como la gente le trataba, pues, los niños, las niñas, las mujeres, los hombres, todo el mundo se sacaba foto con este personaje cruceño que llevaba además una corona de reina. Nadie lo insultaba, nadie le trataba mal, sino todo lo contrario. Una jornada de fiesta era parte de la fiesta. Entonces, esa es una manera de explicarlo. Otra manera de explicarlo es porque yo tengo muchos amigos y amigas, maricas, lesbianas, trans, que desde Potosí, desde Oruro, desde La Paz, desde El Alto, han decidido emigrar a Santa Cruz en busca de un espacio de libertad.